Carlos Ramos denunció ante los medios que en medio de operativo de la Policía Nacional fue apresado cuando se desplazaba en su motocicleta. Posteriormente requisado y estar en pleno cumplimiento de la ley, a la fecha su medio de transporte no aparece. Yo venía de trabajar allá en el barrio de mi casa, en Vijado Afuera, y se tiraron la policía, no me preguntaban por el documento ni nada, nada más me dijeron, súbete, yo creo que hago mi documento, que hago mi cédula y todo, no, súbete. Yo para no forzar con ellos, bueno, pues me subí entonces. Entonces vine aquí, me depuraron de todo, salí todo bien. Entonces fui a buscar el motor, me dijeron que no, que viniera mañana. Y yo, ok, también, vine mañana, entonces me dicen que el motor mismo lo agarran en una balacera. Y entonces, si ellos dicen que me agarran en una balacera, entonces por qué me sueltan de una vez entonces. Entonces vengo a buscar el motor hoy y el motor no aparece en parte. Me cansé de buscar el motor ahí atrás y no aparece el motor en parte. ¿Por qué matemos el motor? El motor es un Tauro, un CG, 200. También Julio Santos Bonilla en la misma situación agrega que ayer las motocicletas se encontraban en el cuartel. No, que nos ayuden ahí y que tratan de resolver, porque ahí los motores no tienen problema. Claro, pero están cometiendo. Porque yo importequé la casa mía para comprar ese motor, entonces ellos no me lo pueden desaparecer. ¿Usted dice que nosotros lo tenemos ahí? Sí, nosotros lo vimos ahí ayer, nosotros vinimos ayer y ahí, estaban ahí. ¿Cómo te dice que los motocicletas estaban ahí ayer? Estaban ahí ayer, entonces no nos lo quise andar, pero yo y los motores no están ahí. Entonces lo que le pusieron fue que estaban en una balacera y que estaban que se yo que que, un viaje va y nada. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.